¡Aplausos! ...con la frente del equipo el ganador de la carrera le dio por mí al abrazo con Marcelo Roggio, allí está el Evo allí está el ganador volvió un movimiento en San Jorge después de una licencia un rezoque, el campeón está de vuelta para ganar para mantener la punta del campeonato en Managua XI ahora el rezo y con Camino Majo el campeón, el campeón está de vuelta, el campeón está de vuelta ¡Aplausos! 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 ¡Vaya, vaya rendimiento Leo! ¡Felicitaciones Pernia! Bien, 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 la verdad que feliz un ecodopler hicimos para el cardiólogo que me atienda, así que nada feliz porque esta... soy muy feliz arriba del auto de carrera esa es la realidad y... y bueno, estuve otra vez arriba del auto de carrera disfrutando de este gran grupo humano e hicimos una atracción una estrategia increíble, ¿no? tanto en la carrera clasificatoria pensando para la final y en la final con un ritmo tremendo con ventaja de push sobre los rivales Lindas maniobras, porque más allá del push hay que concretarlas, ¿no? con la Orduzzo, que permitió la maniobra para superarlo después a Vivian Altísimo nivel de todos todos entendieron cuando tenían la posición perdida no porfearon por demás y salen maniobras así, ¿no? de altísimo nivel hay mucha diferencia de un auto cuando viene con el push al otro cuando viene sin y son maniobras arriba de los 230 km por hora con autos de diferentes velocidades, son difíciles y las estamos entendiendo bien y las sacamos bien adelante felicitaciones, muchos puntos te llevas. Sí, gracias gracias a todo el equipo Marcelo Ambrogio, a los amigos de Action Energy Sport a los amigos de Castrol a los amigos de la asociación de concesionarios Renault y a todos los que apoyan al proyecto, a todos los chicos que trabajan tanto en Carlos Paz de que se ponen en la asociación